El agua para mí es la fuente de vida, como se dice vulgarmente. Sin el agua no somos nadie, no podemos hacer nada. Yo mismo aquí ahorita ya me da gana tomarme un vaso de agua. Nuestro planeta tiene más de 7 mil millones de habitantes. Todos y cada uno de ellos necesitan de líquido vital. El agua es esencial para la vida. Manejar adecuadamente el agua constituye un requisito indispensable para alcanzar y preservar el desarrollo sostenible. Hoy sabemos que el cambio climático será un factor definitorio en el rumbo del desarrollo del ser humano. Es imprescindible tomar medidas efectivas para frenar los impactos del cambio climático, pero también para adaptarse a él. El proyecto de adaptación al cambio climático PAC es una alternativa real implementada por el Ministerio del Ambiente ante la problemática del cambio climático en el Ecuador. A través de la ejecución de 20 proyectos, el PAC beneficia a 28,224 personas de 116 comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático. El que es una alternativa real implementada por el Ministerio del Ambiente ante los efectos del cambio climático. Llovía de verano, yo llegué en el año 1954, ahí llegué yo aquí a estas montañas. Entonces, de allí a acá totalmente en el invierno parecido verano. El agua es la primer vía del hombre humano y de todo, no hay agua, no hay nada. El agua que tenemos que cuidar. Si no hay agua, ¿quién vive sin agua? Es lo principal, el agua. Cuando era niña todavía yo creo que no había mucho calentamiento global. Todavía se distinguía la temporada de invierno y la temporada de verano. Y ahora no, ahora no sabemos cuándo va a llover, porque llueve diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, yo creo que debemos adaptarnos, adaptarnos más a la naturaleza. Debemos, quizás, ahora sí debemos entenderla más. Desde la óptica de cambio climático, el agua es un elemento bastante sensible para el desarrollo de los pueblos. Para el desarrollo de las comunidades, sobre todo, en relación al Proyecto PAC. Cuando hablamos del Proyecto PAC, de una efectiva gobernabilidad del agua, es justamente resaltar el valor que tiene el agua en los medios de vida, en la forma en que la gente se desarrolla. En los pueblos, en las comunidades, en los grupos, en los grupos vulnerables, sobre todo. Es un medio de uso, es un medio de vida, como lo dije, no solamente para los pueblos, pero para todo el sistema ecológico. Los antepasados, ellos también pensaban en que tenían que tener agua para el verano, voy a decir. Porque si no captaban el agua en estos reservorios, les iba a faltar. Entonces, ellos habían comenzado a cavar estos pozos que ahora nosotros les llamamos lagunas, ¿no? Y esas huellas hay donde quiera. Y esas huellas son las que nosotros las hemos nuevamente, qué sé yo, renovado, voy a decir. Esta agua nace de bien arriba, pero viene lenta, lentamente, poquisísima, poquisísima. Con el trabajo que hemos hecho de estos tajamares, como que ve, están todos llenos de agua. Entonces, esta agua ya no nos va a faltar, todo el tiempo tenemos para regar. Naciones Unidas, en general, es una organización que viene acompañando procesos de desarrollo en el país. Nosotros somos socios para promover el desarrollo del Ecuador. Y, en particular, la organización que yo represento, el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, es una organización que tiene un rol clave para apoyar al Ministerio de Ambiente en las políticas de medioambiente del país. En esas políticas de medioambiente, el agua es un recurso absolutamente clave. Y a nosotros nos preocupa, en estos momentos, la protección de las fuentes de agua y un buen manejo de las fuentes de agua para preservarlas de los efectos negativos que tiene el cambio climático. Yo les recomendaría que cuiden mucho el agua, que nosotros, los que vivimos en el campo, lo necesitamos, ya que el agua es el fuente de vida. Tal vez no sabe cuánto tuvimos que sacrificar, cuántas horas tuvimos que trabajar para que llegara el agua a nuestra tierra. A lo mejor por eso, pero yo sí les recomiendo, valoren al campesino, al productor. Antes no sabíamos que cuando se metía candela en los ceros, estábamos perjudicando a nuestra tierra. Las fuentes de agua se iban secando. Todas esas consecuencias ya nos va afectando. Y ahora nos damos cuenta que no se debió hacer eso. Y podemos decir a nuestros hijos intensivales que eso ya no se debe hacer. Cuando era, yo puedo ver, unos 18 o 20 años, oiga, llovía bastante. Arr, llovía. Los ríos servían. Pero ahora, verdaderamente, este año está lloviendo. Ahí creciendo, aquí, por Tetes, se llama este río, y el Irkis allá. Este año sí ha llovido y ha venido bajando el agua. Pero ya será unos cuatro, cinco años no bajaba el río. Por más que llueva, no bajaba. Muchas personas pueden ver el agua y no parar la zona. Pero realmente, si no hay agua, no hay vida. El agua es importantísimo. Y a mí, mi mensaje para mis vecinos y para todos los de la provincia de que el agua es la vida. Y tenemos que cuidarla, que no se desperdicie. Ningún trabajo de estos es efectivo si no se lo trabaja con las comunidades, si no se lo trabaja en territorio. Eso es importantísimo, poderlo trabajar con las comunidades. Fortalecimiento de capacidades conocido también. Como tener estos talleres, interactuar con la gente, elevar el grado de conciencia de la población, ¿sí? A partir de datos o data técnica, ¿sí? Volverla más accesible para que la gente pueda entender la importancia. Hay lugares de terreno que antes, o sea, no llegaba el agua y no se podía generar un buen pasto. Pero ahora, con este proyecto, prácticamente nos está beneficiando. Si la gente tiene más leche, va a tener más recursos. Entonces, eso va a mejorar la calidad de vida de la gente. La gente va a tener un poco más de recursos y puede hasta educar mejor a sus hijos, llevar alimentos para sus familias. La albarrada llena un tanque y utiliza el agua de la albarrada al tanque y de ahí por medio de goteo paso a la planta. Este sistema de goteo es muy bueno. Muy bueno es porque estamos ahorrando el agua. Las albarradas han aplacado la desesperación del agricultor. Yo me encuentro tan satisfecho porque no he sido yo solo el que he trabajado. Hemos sido 49 personas las que hemos trabajado, las que hemos recibido el beneficio de este proyecto. Este es un proyecto piloto. Es un proyecto que lo que busca precisamente es mostrar resultados. El proyecto ha sido ya institucionalizado en el Ministerio de Ambiente para que pueda ser replicado en otras cuencas hidrográficas, en otras comunidades. Y también hay un ejemplo demostrativo. El vecino que ve que le va bien a su vecino manejando las fuentes hídricas y tomando las precauciones que han sido parte de las recomendaciones del proyecto, ese vecino será más susceptible de él también adoptar medidas que preserven el medio ambiente y las fuentes hídricas. El trabajo participativo es juntar a la comunidad con los actores financiistas, en este caso, que son el gobierno local, el gobierno provincial, los ministerios. Entonces, conjuntamente con ellos se va planificando. Especialmente aquí acostumbramos todavía una forma ancestral del trabajo, que es la minga comunitaria. Entonces, con las mingas hacemos las excavaciones para las zanjas y poner los tubos y habilitar el riego para los comuneros. El trabajo en Sobs sería el mano de obra. Ya del reservorio llevar a nuestro terreno la tubería. Entonces, hacemos mingas de comunidad, cavamos cierto metro, llevamos a cada huerto que nosotros necesitemos. Es un trabajo de comunidad. Es un trabajo de hacer un pacto con las personas de buena voluntad que nos ayudan, los dirigentes de otras partes. Entonces, es un mancomunado de parte a parte. Nos hemos beneficiado bastante porque antes era así, había que andar con palas, era más agua, más desperdicio. En cambio, aquí uno gana tiempo con esto. Mientras se está regando, uno puede coger el machete y hacer otra cosa, sacar del montecito, mientras otra parte que no se está mojando. Sí, este proyecto se cumplió. Estamos muy agradecidos, la verdad. Principalmente a mí me ha cambiado. Porque ya le digo, yo ya no tengo que estar regando eso. Yo estoy trabajando por dos partes con ese sistema. Yo riego aquí y riego allá. Puedo ir donde yo quiera, donde yo pueda ponerla, donde yo pueda trabajar. Yo me lo llevo. Antes no se podía producir verduras, muchas verduras sin agua. No había fuentes de trabajo. Nosotros éramos un poco más de bajos recursos. En cambio, ahora ya tenemos el regadío, el agua, que es lo suficiente. Entonces, ha cambiado. Como sembramos nuestras huertas, lo que podemos alimentarnos, lo demás también llevamos a los mercados que se puedan alimentar las demás personas de afuera. La tierra es mi sustento. Es donde yo puedo construir, sembrar algo y poder vender. Es algo muy importante. El agua es como parte de mi cuerpo, porque yo sé que el agua hay que cuidarla. Como te puedes vivir en el agua, porque yo sé que el agua lo voy a lovivor Garigando a los argentinos. No hablas de la vida para. Gracias por ver el video Gracias por ver el video